Bueno, a falta de champaña, bueno es el ron, dicen por allá. No, maña. La señora tiene que manejar, tiene que trabajar, alguna actividad que requiera atención. Por ti. Mi amor, ese periódico es lo más maravilloso que viste en mi vida, Ala. Ya lo leí. Te quedó espléndido, Ala. Estoy tan orgulloso de ti. Salud. ¿Y nada más? También te amo con todo mi corazón. ¿Qué tal si la próxima vez tú tratas de... Ya sé, ya sé, no me meto, no me aparezco, ni en las curvas, Ala, te lo juro. Con tal de que no la embarres es perfecto. Te doy la palabra. ¿Pondo Blanco? Ten cuidado. ¿Por qué? No respondo, Ángela. Ángela. No respondas. Es que lo que a mí más me gustó fue esa parte donde tú estabas hablando de la mujer costeña en la playa y la describía. Sí, sí, sí. Ese pasaje que dice... Los cangrejos se detienen, las olas se paralizan y las palmeras cabecean de envidia. Ay, exacto, esa parte. Ay, que esa parte me encantó cuando me la estabas diciendo así, toda bonita. Es que... Ay, yo no sé, mira cómo me pongo. ¿Qué, el padre? Yo no sé, pero al paso que va me va a tocar llamarlo porque limpio el curso yo solo. ¡Mierda! Pero es que no pueden ver a un pobre acomodado. Mira, sapo, sapo contigo. La tamás sigue ahí flectándote, compadre, solito, allá. Pero sí, tiene toda la razón. El padre Venancio llega y nos regaña. Entonces voy a mi labor. Ay, como tú digas, poeta. Ay, él es feo, ¿ah? O sea, pero es feo como el lindo. O sea, por ejemplo, él así feo, todo maluco, conmigo al lado, así divinísima, espectacular. Haríamos como un contraste chévere. Ah, tú y él. Sigue soñando, Magali. Pipe ni siquiera ha dado un veredicto de quién le gusta, él no ha dicho nada. Así que esa película que tú te estás formando, de que mejor dicho van a terminar juntos, él y tú. Estás, mi amor, patinando en seco, cuidado, te resbalas. Chao, Pipe. Nos vemos. Chao, Magui. Besa. Con la sombrita. Chuchi, qué rico país. ¿Y esto qué es? ¡Sorpresa! Achichuca. Bueno, queríamos que se sintieran como en casa y esto fue lo más típico que pudimos conseguir de... de pasto. Eh, ¿conseguir quiénes? Pues... ¿Y eso qué es? Ay, nena. Ay, no me digas qué de la emoción. ¿No reconoces a un cubi? Ay, me costó un trabajo conseguirlos. Ustedes no se imaginan. Pero bueno, aquí ya está. Ay, ya me cocinalos. ¿Cierto, su merced? Dámelo pasando, Sagrario. Sí, su merced. Permiso. Cabo Payares. No, padre, qué pena que venga a esta hora... a la iglesia. A cualquier hora que venga, eres bienvenido a la casa de Dios. Muchas gracias, padre. Bueno, si quieres hablar, estás en el lugar y con la persona precisa. Mira, nada me gustaría más en esta vida que poder ayudarte. Porque eso es lo que necesitas, ¿verdad? ¿Verdad? ¿Ayuda o me equivoco? No, no se equivoca. Bueno, vamos a mi oficina. Ahí podemos hablar mejor o quieres que te escuche en confesión. Ah, padre, la verdad yo quiero que me escuche como lo que siempre ha sido. Como un amigo. Vamos. Listo. Mi amor, camina, sales y comemos lo que preparó Sagrario, ¿sí? ¿Cuy? ¿A ti se te corrió el champú o qué? ¿Cómo se te ocurre que yo a comer de eso? Pero si el cuy es una delicia. Acuérdate cuando estuvimos en las fiestas de blancos y negros. Nos preparaba esta gente uno delicioso. ¿Te acuerdas? Claro que me acuerdo. Y tú te acuerdas yo qué fue lo que hice, te lo pasé por debajo de la mesa. Bueno, no comes, no comes, pero vienes. No le hagamos el desaire a Reina, ¿sí? Y a Sagrario, por supuesto, que se ve que las dos se esmeraron muchísimo haciéndolo. No, ve tú, tranquilo, di que yo estoy cansada. Ay, no, no me deje solito, ¿sí? Igual para ti no es sacrificio, ¿no? Mira, este homenaje no tiene nada que ver conmigo, sino contigo. Tú fuiste el que se inventó, que éramos pastusos. Entonces, ve tú allá afuera y pone la cara. ¿No me vas a acompañar? Ah, Chichay, pero qué bonita mesa. ¿Te gusta? Ajá, ¿y Audrey? Audrey se quedó en el cuarto porque se va a dormir, pues. Tan temprano, como las gallinas. Sí, sí, bueno, lo que pasa es que estás rendida, porque, claro, con todo este lajecheo de los periódicos y todo esto. Ay, Juan, ¿yo no voy a comer? No. Qué lástima, oye. Yo mandé a hacer esta comida en agradecimiento a ustedes por ser tan hospitalarios conmigo y todo. Claro, claro, cosa que se te agradece. Pero no importa, sigamos y le guardamos a Audreycita para mañana. A ella le encanta el cuicito frío al desayuno. ¿Verdad? ¿Entonces no hay problema? No, pues. Ah, bueno, bueno, tú eres el experto. ¿Qué presa quieres? No, 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 tanto como experto tampoco. Al contrario, la verdadera experta es Audreycita y es la que siempre chincha el cu y yo simplemente... A veces dirijo, si es que si quieres yo te puedo dirigir. Bueno. A ver qué presita... A ver, yo sí te hago una pregunta. ¿Lo quieres con cabeza o sin cabeza? Bueno, un vinito de consagrada para esta conversación tan seria no cae mal, ¿cierto? Échalo, padre. Hoy se lo voy a aceptar. Oye, Belinda me contó lo del viaje a Santa Marta. Le ofrecieron un puesto allá, imagínese. Y me imagino que estás así por lo que ella se va. Ahora, te puedo hacer una pregunta. ¿Tú de verdad las quieres? Ya, padre, han pasado muchas vainas entre nosotros dos. Antes de venirme para acá para la oportunidad, yo estuve a esto de ofrecerle matrimonio. Pero a ella le ofrecieron justo en ese momento un puesto y a mí me dio embarrada cortarle las alas y pues que no pudiera cumplir su sueño, salir adelante, crecer. Luego cuando ella se vino para acá para la oportunidad, pues yo me di cuenta que la seguía queriendo. Pero era diferente, padre. Las vainas se habían enfriado. La distancia, el trabajo, no sé, las circunstancias habían cambiado. Ya, padre, yo estoy confundido. Porque yo tengo una corazonada y es que si Belinda se va, esta vez la voy a perder para siempre. Pero si se queda, yo tampoco estoy muy seguro de qué le pueda ofrecer. Bueno, eso tiene que ver a ver qué es lo que más pesa en tu corazón. Si tú ves que el amor que sientes por ella es lo suficientemente fuerte que no puedes dejarla ir, pues entonces díselo. Dile que con ella es que tú quieres pasar el resto de tus días. Ajá, padre, si me equivoco, si la embarro. Si después el amor no me alcanza y ya le ha hecho renunciar a sus sueños, a salir adelante, a tener una vida mejor, a crecer como persona. Bueno, esa decisión sí tienes que buscarla bien en el fondo de tu alma, ¿oíste? Pero eso sí, el paso que des, tienes que estar seguro de que sea el correcto, porque si no, no le estarías haciendo daño solamente a ella, sino que te estarías haciendo a ti un daño impresionante que ni te digo. Yo sé que tú eres un pelado de principios, un pelado con unos valores incorruptibles a prueba de todo. Por eso también estoy seguro que la decisión que tomes va a ser la más honesta del mundo. Eso no me cabe la menor duda. Dídele a Dios que te ilumine. Dídele que te guíe en esa encrucijada. Y si en el camino de la vida descubres que a ella la necesitas a tu lado como copiloto, entonces ahí no vas a ese bobo. No la dejes ir. Lucha por ese amor para que sea para siempre. ¿Qué te empuja el otro? Un besito que tengo aquí. Gracias. Pancho, quiero contarte que ya hablé con el alcalde. Y me dijo que me iba a conseguir donde vivir. ¿Y eso por qué? Yo siento que estoy aquí incomodando, especialmente a Audrey. Pues ella no me dice nada, pero yo siento que ella está incómoda aquí conmigo. No, no, seguramente la cogiste en un mal momento porque, bueno, está muy hechosada últimamente. Ella no es así. Tranquilo, no tienes que darme explicaciones y nadie te las está pidiendo. Por mi culpa tú estás durmiendo ahí en la sala. Y Pipe está durmiendo en un cuarto que no es de él. Eso me está bien. Aquí la que está en un sitio donde no tiene que estar soy yo. Así que me tengo que ir. Y es una lástima, ¿sabes? Porque ustedes han sido tan generosos conmigo y tan hospitalarios, no sé. Me han hecho sentir como si yo fuera de la familia. ¿Y tú de verdad te sientes así? Hombre, claro que sí. Ustedes me tratan como si yo fuera de la familia que se ponen a pelear delante de mí y no les importa. Y la verdad, eso a mí no me molesta para nada, al contrario. O sea, ¿qué familia no tiene discusiones y qué familia no pelea? Sí, pues. Lo extraño. Sería que ustedes no hicieran nada de eso y fingieran lo que están fingiendo. Ah, yo no sé. Ahí sí yo pensaría que ustedes son bien raros. Pero ¿saben una cosa? Ustedes no se van a librar de mí tan fácilmente. Así yo me vaya, los voy a venir a visitar. ¿Cómo quedó rico el cuya? Ajá. ¿Te sirvo otro poquito que estás rico? Ay, no, hombre. Ya yo quedé llena. ¿Te gustó? Me encanta. Sí. No, 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 no. No, no. No. Ya está lista. ¿Estoy bien así? Sí, señora. El pelo está bien. Es que, no sé, es que con este clima a veces se me esponja así mucho. Si quiere, me lo cepillo. Así está bien. Y el maquillaje. Mire, porque yo no quiero estar brillando en la grabación. Yo quiero que mi piel se vea como si fuera de cera. No, señora. Así está perfecto. Bueno, entonces está bien. Gravamos. Empecemos. Tres, dos, uno. Hola. Soy Susy Dangón. Soy nacida en la oportunidad y heredera directa de las familias de mayor abolengo de la región. Estoy casada con el doctor Sabah Dangón, alcalde de la oportunidad. Tengo una hija que se llama Magali. ¿Qué es lo que pasa? Es que se le olvidó decir la edad. ¿Cuántos años tiene? No, no se me olvidó. Es que no la voy a decir sencillamente. Las mujeres de poca clase son las que están por ahí diciendo la edad. Aquí es importante que nos diga su edad, cuántos años tiene. Es que no la voy a decir, va en contra de mis principios. Entonces no podemos seguir con la entrevista porque eso es un requisito básico. Va a poder entrar al club. Bueno, espere un momento. Creo que tengo una solución. No mire la foto, que no está muy bonita. Pero bueno, usted después se para frente a la cámara y la dice. Pero yo no soy capaz. Es que a mí no me criaron para estar exponiendo intimidades frente al público. Entonces continuamos. ¿Me despeiné? Grabando. Dos, uno. Como les venía diciendo. Mi mayor interés en pertenecer al club es porque yo, como primera dama del municipio, tengo un llamado. Tengo una necesidad enorme. Le... Don't understand. La Susy prestando su país a esa vaina. Oye, yo no lo puedo creer. ¿Qué viste? ¡Ah, qué maravilloso! Claro, es que mi inclusivo va a ser bien exclusivo. Ninguna mujer que tenga aspiraciones de clase, ni siquiera la cremática Susy de Rangón, se va a arriesgar a quedarse por fuera. Oye, dime una vaina, dime. ¿Qué es lo que va a tener ese club, tal, el famoso club ese que va a tener para que toda la vieja quiera meterse ahí de sucia? De sucia. Ay, qué chistoso, señor Daza. Pues que va a tener lo que tienen todos los clubes. Va a tener juegos de cartas y spa, y gimnasio, y restaurante, y bla, bla, bla. Y guere, guere, que es vital. Ay, pero eso te va a salir, ¿no? Ay, si para eso necesito esto, mínimo. Y ya, ¿ah? ¿Qué? Ah, bueno, sí, pero eso es solo como para comenzar. Mierda, pero, óyeme. Esta vaina es mucho billete, ¿no? Ajá, 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 ¿pero tú qué quieres? Si es un club seis estrellas, no es cualquier cosita ahí. ¿O qué, señor Daza? Y es que ahora me va a salir calcete usted. ¿Se va a echar de patrán? No, yo no, uy. Usted no es un hombre de palabra, ¿acaso? Hombre, hombre, ya, ya, aguanta, aguanta. Ay, se me olvidaba, ¿qué quiere? Ay, le llamaba. Nada, pero es una cosa chiquitita. Espere, espere, los muebles. Ay, no, da, niño. ¿Qué? Sí, hay una ganguita, hay como de cuatro millones, pero una cosa sencilla. ¿Y dónde están las niñas más hermosas del Caribe colombiano, no jodas? ¡Pipe! Ay, niña. Ay, Pipe, ¿qué más? ¿Cómo estás? Hola, hola, hola. Mira, ahí te tenemos tu sillita. Te tenemos una sorpresa sola para ti, Pipeli. ¿De verdad? ¿Solamente para mí? Sí. Nina, quítese de ahí para que él vea bien, para que él vea permiso, denle aire, gracias. No, pero ustedes no debieron molestarse, de verdad. ¿Prestá para que hace peluche? ¿No es para mí? No, para ti, todo lo que tú quieras. Ay, ¿de verdad? No. ¿Y no te gusta? No, pero también no solo peluche. Y chocolate, no mola. Chocolate, espera que te lo comas tú. Bueno, Pipe, nos vamos. ¿Y ustedes qué están haciendo? A ver, se me sientan ya. Como siempre, armando el desorden, ¿no? Y ese milagro que la mella, Geraldine y Jennifer no están ahí también. Vamos, Pipe. Padre, ¿pero para dónde vamos? Te conviene, te conviene, en serio. Padre, usted no se lo puede llevar, porque Pipe no ha hecho nada malo. Y si él hubiera hecho algo malo, tampoco se lo puede llevar, porque véanlo, él es el hombre más lindo del universo, a nivel nacional e internacional. Ay, sí, Padre nuestro, usted no se lo puede llevar. Por favor, por favor, no se lo lleve, Padrecito. Padre, padre, estoy castigado, porque es que si estoy castigado, yo tengo derecho, tengo derecho a una llamada y tengo derecho a un abogado particular y sin odioficio. Tengo derecho a permanecer en silencio. Tengo derecho también... Ay, ya, 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 Pipe, deja de estar hablando tanta barrabasada, oye. Te conviene, vamos, deja ese poco de chuchería ahí y arranca. Vamos, camina. Recé por mí, niñas. Ay, no jodas, la cartica rosada. Padre, 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 padre. Padre, díganos que lo que está pasando, no nos mate más de la incertidumbre. ¿De la incertidumbre o de la impaciencia? Bueno, de las dos cosas, pero, ajá, ¿para dónde vamos? Ya van a ver, tranquilos, no se preocupen. Padre, nosotros estamos castigados. Nosotros no hemos hecho nada malo. No, ¿cómo se les ocurre? No han hecho nada malo, todo lo contrario. Mire, después de la presentación, yo me quedé pensando que qué era lo que los motivaba a ustedes y descubrí que ustedes lo que quieren es mujeres y más mujeres, ¿sí o no? Bueno, eso es lo que van a tener, así que vamos. Ah, bueno, en todo caso, yo nunca pensé que el padre Benancio nos fuera a ayudar a levantar hembrita. No, jodas. Pero, ajá, las tamás, mira, te las dejo toditas a ti. Ya puedes quedártelas tú solito porque, ajá, yo tengo bastante con las que tengo yo acá. Oye, qué buen amigo hace, diéndole las mujeres aquí al compañero, pero no te preocupes que no vas a tener que hacer ningún sacrificio porque ¿para dónde vamos? Las mujeres están así, ¿ves? En cantidades. Y hermosísimas. Como Dios las mandó. Así que, ustedes ya están en edad de merecer, pero eso sí es una cosa. Callados, ¿no? ¡Ay! ¡Chuchi! ¿Y ahorita? Sí, sí, sí. Nos vemos por allá en la alcaldía. Media horita máximo. Sí, dale, dale, dale. Listo, ya nos vemos. Quedamos así. ¿Y tú con quién hablas a estas horas? Ya, 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 flaquita, no, no, no. Estaba hablando con nadie, con Berta, que le dije que me organizaron unos papeles ahí mientras llego a la oficina. Berta. ¿Eh? ¿Y pa' eso no tienes a Juancho Feria? Llámalo a él. Nierdi, no, flaquita, es que me da pena molestar a Juancho hasta ahora, oye. Pa' esa bobada, no me. Es la primera vez que te oigo decir que te da pena molestar a alguien. Sí, 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 flaquita, oye, bueno, y tú casi despierta hasta ahora, ¿verdad? Oye, ¿qué? Madrugaste. No, lo que pasa es que ya no podía dormir más. ¿Verdad, flaquita? Tú con un insomnio, tú que duermes como una morsa, así. Que te duermes encima del filo de un cuchillo. Ay, bueno, ya, no exageres, lo que pasa es que el lunático estuvo ladrando toda la noche. En fin, de casualidad, ¿no me ha llegado algo? Sí, 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 flaquita, por acá te llegó una vaina. Mira, mira, mira. ¿Y eso qué, flaquita? La curiosidad mató al gato. Ay, me hacía mato al gato. Me aceptaron. Me aceptaron. Listo ahí. Oye, menos mal que ya terminamos, ¿verdad? Terminamos, ¿cómo no? Pero de empezar. Mira, no me digas que vas a seguir haciendo compras, no juegues. Pero claro, ¿no ves que todavía falta? ¡Uy! Una que otra cosita. Pero vas a dejar a la gente de San Benito sin nada para comprar ellos, ni nada, oye. Ay, pero ¿qué quiere? Cuando el club abra sus puertas, tiene que estar completamente dotado, aperado y listo. Ojalá esa bailase antes de que empiece el partido, ¿no? ¿Qué pasó ahí, señor Daza? Primero, es lo primero. ¿Y qué es lo primero aquí? Ay, qué cosa más linda. ¿Esto cuánto vale? 15 barras. ¿Quién se barra? 15. Me separa tres. De regreso se las compro. Sí, sí. 45 mil barras. Después, sí, claro. Yo pago, yo pago, tranquila. Ay, señor Daza, que tuve una revelación. ¿Qué pasó? Usted sabe que me encantaría. Yo no sé a ti qué te encantaría, pero a mí me encantaría llegar a ver el partido, ¿no juegues? Me encantaría ver la cara de todas esas mujeres que en este momento están abriendo sus sobres y se están enterando que la presidenta del Club de Damas del Caribe conceda exclusiva en la oportunidad ¡soy yo! ¡Tira! ¡Tira! Ay, que se me iba olvidando algo, voltea ahí. ¿Cómo puede ser? De verdad, de escritorio. Está bueno el... Todo que se me puede olvidar. Ay, no sé, claro. Sí, no, creo que lo manda. ¡Juancho! Oye, no se te olvide que tenemos que llegar temprano a la oficina para organizar lo del partido, ¿no? Sí, sí, yo sé. Ay, no. ¿Te veo unas ganas locas de hacerle barra a los tiburones? Lo único cierto, reina, es que apenas puedo escapar. Ay, Juan, yo te considero. Porque es que, ¿a ti qué te va a importar hacerle barra a los tiburones o al Espreso Rojo si finalmente ese no es el equipo de tu tierra? Qué tortura, ¿verdad? Sí, pues... Pero bueno, ¿quién quita? A lo mejor el año entrante el Deportivo Nariño va a clasificar y ahí sí vas a estar en tu Yeré. Y tranquilo, no te preocupes que yo te voy a ayudar a escaparte. Yo espero que esa sonrisa sea efecto del Cui y no de la Cui. De mi amor. Mi amor. ¿Qué? No seas grosero, no dejes a tu invitada sola. ¿Qué es lo que te pasa, Angelina? Mi amor, cada vez que te cruzas con... cada vez que me ves hablando con ella te pones hecha una fiera a la que es lo que tanto te molesta. Nada, nada, me molesta absolutamente nada. Mira, para tu tranquilidad ella va a hablar con el alcalde para que le busque otro sitio donde vivir. ¿Para mi tranquilidad o para tu tristeza? A ver, cada vez que he sido atento con ella porque no ha sido nada distinto a eso, ha sido simplemente porque el alcalde me la recomendó. Claro, y como ella tiene esos detalles que enamoran. Angelina, mi amor, lo del Cui es una cosa que hizo para los dos. Claro, y me extrañaron tanto anoche, casi lloran. Sí, para que sepas sí. Están lindos. Ven acá, Angelina. Se tiraron los huevos. Este, yo no sé qué pasa con el agua, abrí la pluma y me sale ahí un chorrito, una cosita de nada. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vea, viejo Gaby, vea, yo te juro una cosa, donde esa vieja llegue a venir hoy, en piedra como estuvo ayer, yo la paro, viejo men, eh. Yo también, lo que pasa es que una cosa es que uno sea buena gente y otra de muy diferente es que le quieran ver a uno la cara de bobo. No, no, es que esa vieja, Cirila, se equivocó conmigo de cabo a rabo, viejo men, conmigo no. Pero no te preocupes, culero, no te preocupes que si no la paramos nosotros la va a terminar parando el cabo, porque esa vaina así no se la aguante nadie. Ay, toca ver si ya se digna venir hoy a trabajar, porque ya es así. Ah, no, no va, que no venga, que no venga para que veas que ahí se va a quedar el trabajo de ella sin hacerse, o si no, que me dé el sueldo a mí, el sueldo de ella para ver cómo es que está. Buenos días, muchachos. Buenos días, mi cabo. ¿Y Daniela? No está. ¿Y alguien sabe por qué? Porque ella aquí hace lo que se le da la gana, porque más va a ser cabo. Bueno, pues me alegra verte más contenta. Sí, sí, es que creo que es lo que tú dijiste, una crisis, nada más lo que tuve. Estuve pensando y y creo que no es tan fuerte lo que siento por el cabo Payares. O sea, es más, ¿sabes qué? Yo creo que me fijé en él porque bueno, porque no había nadie más en quien fijarse en este pueblo, ¿no? Yo creo que fue eso. Realmente no es que me muera así, que creo que fue un capricho. A ver, si antes me preocupaba verte mal, ahora me preocupa más verte así. A ver, hija, yo no creo que el amor se esfume de un día para otro. Mírame, mamá, o sea, estoy regia, yo, yo me siento bien y mira, es más, tengo una teoría, yo pienso que todo eso que que te dije que me estaba pasando con el cabo Payares y lo que había sentido era porque porque bueno, me apegué a él un poco por todo lo que había vivido con Juanca, es normal, ¿no? Por ese sufrimiento que tuve con él, pero en realidad no es que guau, o sea, nada que ver, a mí no es que me importe mucho. Daniela, negar los sentimientos a veces es más peligroso que un amor imposible. No te preocupes, hoy soy una nueva persona, me siento realmente bien, yo creo que lo que sentía no, no era amor, al fin y al cabo no era muy relevante, ¿saben lo que sentía yo? Me siento divinamente. Ni nada, ni nada, la están esperando afuera, su jefe. ¿El cabo Payares? Pues que yo sepa que usted no tiene otro jefe, a no ser que ella cambie de empleo y a yo no me hayan dicho nada. ¿Cao Payares? ¿Qué pasa? ¿Para qué me necesita? Me asusta lo que pueda pasar entre Daniela y el cabo Payares. ¿Y eso por qué, mi señor Angelita? Pues porque las cosas no están bien entre ellos y Daniela está en una actitud de negación que, no sé, me parece que la pueden barrar bien feo con él. ¿Usted quiere que vaya y les eche un ojito antes de que se den en la jeta? ¿Cómo se le ocurre? ¿Entonces esperemos que el golpe avisa? Doña Angelita, ¿le puedo hacer una pregunta a su? Sí. Claro, ¿a usted alguna vez le ha tocado, pues, ayudarle con el corazón partido a alguien? Mejor dicho, que a alguien le hayan partido el corazón y le haya quedado el chuchicuca, ¿sí me entiende? ¿Entonces usted cree que eso tiene remedio o que es mejor apague y vámonos? Ay, Juancho, qué pena con ustedes. Yo los estuve llamando, pero como nadie llegó a ayudarme, yo salí ahí en esa facha. Ya, no te preocupes, que no pasa nada. No, hombre, no, hombre, sí, o sea, salir en toalla es vergonzoso, pero es lo de menos. ¿Sabes qué es lo que me preocupa? Lo que esté pensando Aude. Porque, Juancho, tú sabes que yo me he portado contigo bien y la cosa. Y además, pues, nada, que estará pensando ella, oye. ¿Ah? Que yo salía ahí como para que tú me vieras, que lo hice a propósito. Ay, no, qué vergüenza. No, no, qué vergüenza. No te preocupes, eso le pasa a cualquiera. Se está uno bañando y se queda sin agua y ya. Ay, Juancho, tú eres comprensivo y tú eres un hombre maravilloso. ¡Wancho! ¡Wancho! No, me está haciendo falta el gritico de buenos días. Ve, porque el próximo es peor. Sí, permiso. ¿Quiénes somos? Pues los tiburones. ¡Wanchito, cómo ven? Estas son las tiburonas. Cada vez que el equipazo haga un gol, ellas van a brincar. Y siempre nos van a mantener animados, Juanchito. Mira, mira, mira. ¿Cómo es que es? ¿Cómo es que es? Vamos, vamos, hágale, hágale, ¡A la van! ¡A la mismo van! ¡Tiburones, tiburones! ¡La, la, 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 ¡Eso sí, huanchito, si alguien te pregunta que de dónde salieron estas pelaitas, tú tienes que decir que tú las conseguiste y que yo no tengo nada que ver ahí. No, señor, yo no voy a hacer esa vaina. Así que no voy a hacer fresco con el suave. ¿Quiénes somos? ¡Los tiburones! ¿Sabes cuánto? Las tengo totalmente dominadas. Cada vez que yo una murqueta, ellas gritan, mírame. ¡Eh! Totalmente estomilada, ay, Chuchi. ¡Vamos, vamos! Bueno, y la verdad es que no fui esta mañana a la estación porque... Ay, porque ajá, para serte sincera es que ya no me aguanto a Gavilán y a Bolero. Eché todo el tiempo ahí encima mío con unos comentarios que nada que ver. O sea, tampoco... Es que esos manes están muy lisos. Todo el mundo me pone queja de Gavilán y Bolero. No me desrespetan ni a mí. Bueno, pues, o sea, no es por nada. Pero yo creo que tú deberías hablar con ellos. O, no sé, echarles algún cuento para que se calmen conmigo. Porque todo el tiempo están encima, encima. Ya me tienen zorrada. Yo veré qué puedo hacer, ¿oíste? Bueno, eso espero. Y espero que lo hagas pronto porque es que... La verdad, a veces ni me produjo era la estación de policía. Bueno, y... Cambiando de tema, me imagino que si fuiste hasta mi casa a buscarme es porque quieres hablar de nosotros dos. Y yo te aclaro. Mira, Daniela. De una vez. Yo te fui a buscar a tu casa, pero no para hablar ni de trabajo, ni de Gavilán, ni de Bolero. Y mucho menos de nosotros dos porque desde ayer me quedó claro que ese nosotros dos no existe. Yo te vine a buscar porque quiero que sepas de una decisión que tomé. Le voy a decir a Belinda que se case conmigo. Oiga, padre, pero díganos, ¿ya vamos a llegar? ¿Verdad, tu padre? Ese pelado chiquito preguntando siempre la misma vaina. Pero adelante algo, por lo menos las hembritas son bonitas, altas o azul. Que hay de todo como en botica, vas a ver. Padre, ¿y hay piscina para dónde vamos? Ah, ya te vas a dar cuenta. Padre, nosotros oriando la piel y todas esas mujeres viéndonos, ay, vas a quedar matalita. Ya lo vamos a ver, vamos a ver. Oye, ¿y tú no piensas pregunta nada? No, no, no te preocupes. Padre, te vas a estar apoyado porque dejó las admiradoras en la oportunidad. En Vita, feliz por que vamos a por hacer otros en Vita. Oye, ¿y quién va a traer niña para el monte? Ya van a encontrar más mujeres de las que ustedes se imaginan. Y todas van a estar pendientes de ustedes. No, padre, pero ya vamos a llegar. Ay, no, lo que nos faltaba, nos paramos. No, no nos paramos, acabamos de llegar. Hasta aquí llegamos en esta carcacha. Y de aquí para allá toca seguir echando quimba, echando infantería. Oiga, padre, ¿pero usted está seguro que por aquí es donde están las viejas? No, jodas, seguro como que me llamo Venancio Buendía Malahora. Malahora es la que le venimos a creer a este man. ¿Qué es lo que estás diciendo? No, nada, padre, que quema la hora que usted nos saca con este sol, ¿no? No, zafo con este clima. Hombre, pero y verá, la recompensa viene, tranquilo, caminen, ¿qué? Pero ustedes, oye, tienen que cada uno 15, 16 años y yo con 35 y mira, no me quejo. 35, padre. Pero en cada pierna nos jodas. ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿De qué estamos hablando? A ver, a ver. Ella, espérate, que me vas a dejar hablando solo. Cirila. Daniela, ¿ok? Bueno, Daniela, espérate. Dime qué piensas. ¿De qué? De lo que te acabo de decir. ¿Qué importa lo que yo piense, Fernando? Al fin y al cabo ya tomaste una decisión de lo que quieres hacer en tu vida con Belinda. ¿Acaso lo que yo piense va a cambiar tu decisión, qué? Pues yo no sé, ¿eh? Eso depende. ¿Te voy a decir lo que pienso? Claro, lo que te estoy pidiendo hace rato, me tienes corrinchando detrás de ti como un peladito chiquito. Dime. ¿Sabes qué pienso? Que Belinda te ama infinitamente. Y que yo estoy segura que ella va a hacer todo lo que esté a su alcance para hacerte el hombre más feliz. ¿Y lo que yo sienta qué? Eso no importa. Eso tiene que importarte a ti, Fernando. Pero tú ya decidiste que quieres estar con Belinda. Así que me imagino que si tomaste la decisión es porque ella es la mujer de tu vida. Es con la persona que quieres pasar el resto de tu día, ¿verdad? Así que, ¿qué importa lo que yo diga? ¿Qué importa lo que piense? Decisión tomada. Pídeme que no me case con Belinda. Te voy a dar un consejo, Fernando. Si tú no estás seguro de lo que vas a hacer, entonces no lo hagas. Pero no me pidas que yo sea la que me meta ahí a tomar una decisión que te corresponde a ti. Porque por tu falta de indecisión y de carácter es que me estás diciendo esto. Ahora, si me permite, tengo que ir a trabajar. Quiero que me llenes esta vaina de volantes. De lado a lado, de punta a punta. Y yo creo que lo demás está bien. Encárgate de mirar la comida y ver cómo va la vaina. Bueno, la butifarra y la cosa, para que repartas algo. Vale, gracias. Tronco y de la tuya, mi hijo, ha hecho verdad. Oye, la sacaste del estadio, ¿eh? Mira. Sí, mira, golero, yo no... Bueno, la verdad, yo no sabía si les iba a gustar o no. Pero cómo no, mi hijo, ¿eh? ¿Cómo no nos va a gustar? Tremendo bollito que te has traído. ¡Ay, mira! Oye, pero ¿sabes una vaina? Pensándolo aquí, entre nosotros hay confianza. Tal vez hay alguien que no le guste, ¿sabes? ¿A quién? ¡A tu mujer! Buena, buena, golero, dame un permiso. Ya, a ver, a ver, todo bien. Señor alcalde, señor alcalde, ¿será que puedo hablar con usted un segundito? Claro que sí, huelchito. Mira los bomboncitos, mis hipotebollitos. Oye, ¿qué tal mis tiburoncitos? Donde uno, mire, te quedas así alpabeando del bollerío que haya. Y pues que no son unas poderosísimas. Poderosísimas, señor alcalde. Mire, quería decirle que cuando termine el partido, me voy a tener que ir para mi casa porque necesito hacer una vaina urgente con mi mujer. Olvídate, Juancho. Tú no vas para ningún lado. Tu mujer que no cuente contigo para hoy, para nada. Sí, señor alcalde, lo que pasa es que... Ya, 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 ya. No pasa nada, Juanchito. Tú no te mueves de aquí ni para ir al baño. Tú te quedas aquí conmigo. Dale, dale. Vamos a organizar la vaina. Mira los bomboncitos. Dale, dale, niña, niña, niña. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ay, no se ve lo par de mazorcas. Qué suerte la mía. Ay, María, sé. Deja esa careñame que tampoco es que te lleve mucha ventaja, oye. ¿Querés que te diga una cosita que te va a mover contenta? ¿Qué es? ¿Sabes qué le he estado pidiendo a San Josecito, nuestro patrocito de arriba? Ajá. Pues que nos ayude con lo que sabemos. Ay, qué bueno. Por ahí dicen que no hay mal que dure cien años, ni cuerpo que lo resista. Y nosotras estamos escoteras todavía, tronco de bollo que somos nosotras, mamita. Entonces, le he estado pidiendo un milagrito que estoy segura que va a llegar. ¿Con semejante palanca? Claro que va a llegar. Cosita. Yo sí conocía el poder de la oración, pero la oración es presa. Esa no me la sabía. Porque estoy segura que el milagrito que estoy pidiendo acaba de llegar. ¡No! Sale al combo. Ven y dile a las otras peladas para que estén preparadas. Arranco para allá. Mércoles, padre. ¿Hasta dónde vamos a caminar para conocer las niñas que usted nos prometió? Tranquilo, no se preocupen, muchachos. ¿Cuál es el desespero? Ya les voy a mostrar a mis niñas. Verán que no se van a arrepentir de los maravillosos seres humanos que les voy a presentar. ¡Buenas! ¡Buenas, padre! Miren lo que les traje, miren. Les presento a las niñas. ¿Niñas? Sí, niñas. Y cuidado, se les ocurre decir otra cosa porque se ofenden. Mejor se las presento, miren. Esta es la niña Ernestina, la niña Anacé, Anacá, Margot, Marcia, Kimberly, Marcela, Nashley y la niña Silvi. ¿Cómo la ven? Se nos cuenta, peladitas, lo que les dije que íbamos a entrar en acción muy pronto porque vieron los muchachones que nos mandaron pura fibra, puro polaje, no están hechos a la medida. Ándale, tronco, muchachos, los que no llegaron. Tiburones, 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 tiburones. ¡Ay, Cuacho! ¡Cuacho! ¡Ay, mi hermano, ¿por qué tienen esa cara? Sube ese ánimo que vamos a quedar campeones los tiburones, oye. Pero, ¿cuál campeón si ni siquiera ha empezado el partido? Cuacho, papá, eso es un trámite, se van a mamá cuatro, como el multifarra, uno tras de otro. Sí, viejo tibur, discúlpame, lo que pasa es que tengo un poquito de dolor de cabeza. Te tengo remedio, mete tú un trago, mi hermano, y si te sigue doliendo, te empú a otro, si te sigue doliendo, te empú a otro, hasta que te metas tu chapeñera y ya sabes, no sabes dónde tiene la cabeza. No, viejo tibur, mira, lo que pasa es que estoy de turno ahorita. ¿Pero usted no de qué? Bueno, turno, tú sabes, vigilando que todo salga bien, estar pendiente de la comida, del trago, que no falte nada. Hombre, deja la vaina, guancho, que vas a estar pendiente de todo, si mira la gente está feliz. Espérate un segundo. ¡Eh, mira lo que me pediste, eh! Este manio está un poco más leve. ¡Súcia, no, papá, mete tú un trago! No, no, viejo tibur, gracias, lo que pasa es que tengo un poquito de dolor de cabeza también, creo que me va a dar gripa. Hombre, que gripa ni que nada, saque ese anón, saque esa energía que tú tienes, mira. ¡Tiburones, tiburones, tiburones, tiburones! ¡Me he tenido esa cantidad de bollito con el alcalde para partir de la pechera, papá, te la dejo ahí! ¡Tiburones, tiburones, tiburones! Y, bueno, bueno, tenemos que primero llegar a un acuerdo y hablar de cosas importantes que tienen que ser secretas entre nosotros. ¿Me puedes hacer un favor? Espérate que estoy aquí conversando con las peladas, oye. Solo unos minuticos, nada más. Bueno, bueno, vaya, 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 ahora seguimos hablando, ya sabes. ¡Vaya, vaya, vaya, vaya! Mira, Sabas, lo que pasa es que el computador se me dañó y como tú andas en tus negociaciones, pues yo necesito que alguien me ayude para entregar un archivo, es urgente. ¿Tú me puedes...? Ajá, pero ¿qué, qué, qué? Nada, ¿me puedes prestar a Juancho Feria? No, 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 Juancho Feria no se mueve de aquí ni un minuto para ningún lado. Bueno, señor alcalde, tú verás, porque ese archivo hay que entregarlo hoy como sea y nos vamos a meter en un problema si no lo entregamos hoy, ya yo te lo dije. ¡Tiburones! Ya cumplí, ya cumplí. ¡Tiburones! ¡Tiburones! Ya sabes, muchachos, se portan juiciosos, hagan todo lo que Teolina les diga. No me van a hacer que da mal, ¿no? Bueno, qué pena, padre, pero a mí esta Vena no me parece justo. Entonces todo ese discurso de la costeñidad, de la integración, de la solidaridad, era pura carreta. Ah, porque les cuento una cosa, si hay alguien que necesita ayuda de verdad, son estas viejitas de aquí del ancianato, hombre. Madre, pero es que usted nos dijo que íbamos a poner un lugar donde íbamos a estar rodeados de puras mujeres. Pues mujeres sí son. ¿O tú ves algún otro hombre aparte de nosotros acá? Hombre, padre, mujeres bonitas. Pues lindas, tienen el alma. Y además tienen la experiencia de los años. Padre, que ahí radica el problema. Esas mujeres fácilmente suman dos mil años. Bueno, aprovéchense de esa experiencia. Padre, se está burlando de nosotros. Hasta luego, hasta luego. Padre, no nos deja. Este padre decía que nos trae por acá y que por tramposa y mira, nos está dañando. Ya, 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 mírala, está mal. No sacamos nada lamentándonos. Así que, te corres sin danos. ¿Tú estás de acuerdo con lo que está haciendo el padre? Ay, pero ¿qué podemos hacer, ajá? Yo lo único que quiero es terminar acá rapidito, irme con Maggie y con Dayna, que me están esperando en la oportunidad. Ay, ahora vamos a doble a mí. A ver, es un poco de viejita ahí. Entonces tenemos que hacer lo que el padre de Benacio nos dijo. Pero yo no estoy de acuerdo con eso. Ay, no joda, pero... Venga, 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 venga. Ustedes si creen que esos muchachos nos sirven para lo que necesitamos, ¿ah? Pero clarísimo es que aguantan, mi niña. Bueno, de pronto, de pronto no es lo que estábamos esperando, que digamos que bruta, pero a caballo regalado no se le mira colmillo. Bueno, entonces aquí lo que tocas aprovechar para que no se nos vayan a escapar. Ay, y nos van a ser muy útiles. Muy útiles, mi niña. Van ser niñas. Manos a la obra. Que comience la policía. Ay, que comience. Ay, que comience la policía. Ay, que comience la policía. Y aquí no nos vayan a re. Ay, que comience la policía.